Hola a todos. Te cuento que hoy es la última clase de Favorites. La próxima vamos a estar en la pestaña número 5 que se va a llamar Animas. Pero vamos a la clase de hoy. Te muestro. Esta es la clase número 4. Y lo primero que vemos, mira este tic. Es un ejercicio de yes o no. Ya sabemos hacer esto. Así que vamos a ver de qué se trata. Ajá, mira. Oh, how many toys. Tenemos una imagen para mirar atentamente, oraciones para leer y decidir. Si es verdad, escribimos yes. Si es mentira, escribimos no. A ver, let's start with the first one. Number one. There are two CD players. CD players, CD players. Here I have one. One, one, one. No. ¿Cierto? No. Entonces acá vamos a poner no. Number two. The robot is £19.60. Okay, look at the robot. Look at the price. Is it £19.60? ¿Qué pongo acá? Yes. Excellent. So here we write yes. Number three. The camera is £6.60. £6.50. Look at the camera. Is it £6.50? What do you think? ¿Me crees? ¿Qué pongo? Yes or no? Yes or no? £6.50. That's right, no. 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 Because here it says £6.15. No £50. So, number three. No. And what about number four. Ojo con estas, que las que dicen que no, está diciendo lo contrario, eh. I can't see a watch. 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 But here it says I can't see. ¿Y entonces? ¿Es verdad o es mentira? ¡Ajá! No puedo ver un reloj. Mentira, sí que lo puedo ver. Entonces acá vamos a poner no. And number five. The robot is ugly. Acordate. Look at the robot. No es opinión personal, eh. Es lo que te está mostrando. The robot is ugly. Ugly. ¿Recordas ugly? Feo. No. 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 Así que acá ponemos no. Entonces me quedo no. Yes. No. 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 Pero tengo otra imagen. A ver cómo continúa esto. ¡Mirá! Another choice. A ver. Number one. The skateboard is £70.20. Look at the skateboard. Is it £70.20. ¿Qué pongo acá? Yes or no? Ajá. No. It's £7.20. No £70.20. So, no. Mentira. Number two. There are two cars. Cars. Two cars. Look. Here I have one. And here I have another one. So, this is true. ¿Verdad? Yes. Number three. The plane is £50.00. Look at the plane. Is it £50.00. No. Tienen razón. No, no, no. Here. No. Number four. I can see three skateboards. Three skateboards. Here. No. Just one. No. No. Mentira. No. No. And the last one. The big car is £4.80. ¿Qué car tenemos que mirar? Dice the big car. Ah. Yes. This is the big car. ¿Y cuánto dice £4.80? £4.80. No, 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 no. No. Y esta segunda parte me quedó nuevamente igual que la primera. Mirá. No, yes. No, no, no. Ok. Let's go back to the virtual classroom. Hicimos esto y mirá qué dice acá. Discover English Book, page 31. Página 31 del libro. Dale. Abrilo. Abrilo. Vamos a hacer el ejercicio ocho. Ahora yo lo tengo por acá ya preparado. Ajá. Es el lesson in. Mira. Acá tengo una conversación. Que dice. Excuse me. How much is this robot? Está preguntando el precio. El vendedor le dice. It's £22.50. Y la persona como que lo repite para ver si entendió bien. £22.50. Ok. Ok. Quiere decir que lo va a comprar. El vendedor se lo da. Here you are. Y la persona que lo compra dice. Thank you. Entonces, mira. Sube allá el precio. £20.50. Yo lo puse acá, ¿ves? Es 22, comita, que es £50.50. Y su precio también cuando lo compra. Cuando dice. Ok. Y ahora vamos a tener que escuchar. ¿Cuánto cuesta este car? ¿Cuánto cuesta este skateboard? ¿Y cuánto cuesta este watch? ¿Se animan? A ver. Yo por acá tengo el audio preparado. Vamos a poner la ficha para que se escuche bien. Ahí está. A ver. Presten atención, ¿eh? Vamos. Unit 3A, exercise 8. How much? Listen and write. 1. Excuse me, how much is this robot? It's £12.50. £12.50. Ok. Here you are. Thank you. Two. Excuse me, how much is that blue car? It's £19.90. £19.90. Ok. Here you are. Thank you. What? Oh, what did he say? What did he say? What did he say? Let's see. Let's go at the voice. And then we'll hear it again. Three. Excuse me, how much is this skateboard? It's £29.60. £29.60. Ok. Here you are. Oh, thank you. Four. Excuse me, how much is that watch? The watch? It's £100. What? £100? Oh. Um. Thank you. Bien. A ver, vamos de vuelta, ¿sí? Vamos con el car. Escucha. How much is the car? Voy a adelantar un poquitito. How much is this robot? It's £12.50. £12.50? Ok. Here you are. Thank you. Ahora. Two. Excuse me, how much is that blue car? It's £19.90. ¿Cuánto dijo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? £19.90? £19.90? No, no, no. £19.90? Tampoco. No, no. Ah, sí. £19.90. £19.90. £19.90. £19.90. Vamos ahora a ver el skateboard. A ver. £19.90. Ok. Here you are. Thank you. Three. Excuse me, how much is this skateboard? It's £29.60. £29.60. ¿Cuánto? ¿Qué dijo? ¿Alguien lo escuchó? A ver, alguien que me lo diga. Mmm, sí. Sí, 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 sí. £29.60. £29.60. Ok. Ok. Here you are. Thank you. ¿Y a ver el watch? Four. Excuse me, how much is that watch? The watch. It's £100. What? £100? Oh. Erm. Thank you. Oh, how much is the watch? Este era fácil. £100. £100. Wow. No lo compró. Pero nosotros sí lo vamos a comprar. Porque ahora tené el libro abierto para acordarte de los precios. Y vamos a ver esta fotocopia. Mira acá. Yo puse este robot que sale £12.50. Y acá puse el diálogo entre el vendedor y el comprador. Y siempre vamos a mirar acá y ver qué nos falta. Lo vamos a usar como modelo. Fíjate, dice... Excuse me, how much is the robot? It's £12.50. Lo repite para ver si escucho bien. Y mientras va pensando si lo compro o no lo compro. £12.50. Ok. Ok quiere decir que lo compró. Here you are. Cuando se lo da. Thank you. Ahora, mirando esto. ¿Me ayudas? Vamos a ver qué le falta. Mira. Al del car. ¿Cuánto salía el car? ¿Cuánto salía? ¿Cuánto salía? £19.90. ¿Era no? Así que, bueno, acá lo voy a poner para acordarme. £19.90. Ok. Entonces, excuse me. Igual que va. Excuse me. Mira ahora. ¿Qué le falta acá? Dice... Is the blue car? ¿Qué palabritas? ¿Me estarían faltando? Decime, decime, decime. Ah, ah. Para que me quede igual a la de arriba. Falta... How... Much... Much... Y entonces ahí ya la completé. Excuse me. How much is the blue car? Me quedó parecida a esta. Excuse me. How much is the road? Ahora estoy preguntando por el car. It... Y lo tengo que poner en letras. Así que... Vamos a poner este precio en letras. ¿Cómo sería? A ver. ¿Alguien me dice? Escríbeme. Yo mientras preparo... ¿Cómo pongo 19 con 90 en letras? Estuvimos practicando hace poquito números. Eso, eso. Muy bien. It's 19... Uy, sorry. 19... La comita. Acordate. Pounds. Y 90... 19. Muy bien. It's 19 pounds, 19. Y acá lo repetía. ¿Te acordás? Lo repetía para ver si lo compraba o no lo compraba. Así que acá vamos a poner lo mismo. 19 pounds. No me voy a traer. 19. Ok. Lo compró. Y cuando me lo da, mira. Mira. ¿Qué le falta? Te... Cuando una persona te da algo, es... Here you are. Acá me falta... You. Here you are. Y cuando le dice gracias, tengo thank. ¿Qué me falta? Claro. De vuelta, you. Thank you. Thank you. Entonces, ¿cómo quedó esto? Excuse me. How much is the blue car? It's 19 pounds, 19. 19 pounds, 19. Ok. Here you are. Thank you. Vamos con los otros. A ver. Ching, ching. Por acá, 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 por acá. La skateboard. ¿Cuánto salía la skateboard? Ah, ya me olvidé. Me lo decís, a ver, si no me fico yo. ¿Cuánto? Ah, 29 pounds, 60. Entonces, vamos a ponerle acá, para acordar, 29 pounds, 60. Y, ay, a ver, a ver. Excuse me. How much? Mmm, this skateboard. ¿Qué le falta? ¿Qué le pongo acá? How much? ¿Una sola skateboard? How much? Sí. How much is. How much is the skateboard? Y acá, ponemos en letra. It's, como digo, 29 con 60 en letra. A ver, ¿quién se anima? Yo sé que alguien se va a animar. Ah, ah, ah. Dale, decime, decime. ¿Cómo? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y abajo, ¿te acordás? Lo repite, para chequear. No va a entrar esto acá, pero bueno, vamos a hacer posible. 20, 9, pounds, 60. Ok, el que lo compró, cuando me lo daba. ¿Te acuerdas qué decía? ¿Qué le falta acá? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Here, yes. Here you are. Y en la última, ¿qué le falta? Cuando dice gracias, tengo you, le falta thank, sin ese. Thank you. Acordate que cuando decís gracias, puedo decir thanks con ese, pero sin el you. Y si está el you, digo thank you, sin ese. Y el reloj, si me acuerdo, me acuerdo, el reloj era re caro, salía a hundred o one hundred. One hundred pounds. Ah, pero mira todo lo que falta acá. A ver, comenzamos. Tengo me. ¿Qué le falta? Excuse. Ajá. A ver, ponemos. Ex. Excuse me. A ver si lo puedo ver. Chin, 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 chin. Chin. No, no me lo dejo mover. Excuse me. How. ¿How qué? Voy a apuntar el precio. Obviously. How much. How much is the watch? ¿Cómo digo esto en letras? ¿Te acordás? Sí, lo vimos. It's. Hay dos formas de decir. Puedo decir a hundred o one hundred. Vamos a poner one. Now, it's one hundred. No te lo confundas con hungry, de hambre. One hundred. ¿One hundred qué? Pounds. It's one hundred pounds. Acá lo repite para chequear. One hundred pounds. Y acá sí lo compramos. Ok. ¿Cuándo me lo da? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, sí, sí. Here you are. Here you are. Y la última cuando dice gracias, obviamente. Sí. Thank you. Thank you. Perfecto. Muy bien. Y vamos a seguir practicando esto porque, mira, después lo vamos a tener que hacer en el aula virtual. Y acá, mira, ahora vamos a tener que nosotros comprar este CD player que sale one hundred pounds y este computed game que sale eighty-seven pound thirty-four. Parecía lo que venimos haciendo, pero ahora acá me falta un montonazo. A ver, yo espero. ¿Cómo sería la primera frase acá para comprar este CD player? A ver, escríbeme. ¿Cómo era que decía? Fijate, está en el libro. Lo tienes ahí al lado. Sí, muy bien. Empezamos con, excuse me. Preguntamos el precio. How much is the CD player? Excuse me. How much is the CD player? Y el vendedor, ¿qué nos va a decir? Sale cien. Cien libras. Así que, it's one hundred pounds. Siempre que ponen pounds. It's one hundred pounds. Nosotros teníamos que repetirlo, ¿no es cierto? Para, a ver, mientras vamos decidiendo. Si lo compramos o no lo compramos. One hundred pounds. ¿Cómo era la frase cuando me dan algo? ¿Cuándo el vendedor me lo va a dar? A ver, ¿te me acordás? Tres palabritas. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Yes. Here you are. Here you are. Y cuando digo gracias, odio. Thank you. Thank you. Muy bien. Vamos con el computer game. A ver. ¿Me escribís? ¿Dale? Estaba si vas practicando escribir así. Primero, ¿qué dice? Obviamente. Excuse me. How much is the computer game? How much is the computer game? Y también es largo el precio. Mira todo lo que tenemos que poner. A ver, yo te espero. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Con letras? Eighty-seven pounds, fifty-four. Mmm, no sé. ¿La vas a escribir sin faltas de ortografía? Vemos, ¿eh? Ay, 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 ay. Justo números raros que siempre se equivocan. No por nada están puestos. A ver, ¿cómo era? Eighty-seven. Mmm, más o más o, ¿eh? Eighty-gh, no h-g, ojo. Eighty-seven, puntito que es pounds. Y ahora, treinta y cuatro, ojo. Thirty. Tee, no te lo confundas con thirsty, la de sed. Thirty-four. Eighty-seven pounds, thirty-four. Y acá lo repetía. Así que volvemos a escribir lo mismo. Acordate bien, ¿eh? Porque ahora lo vas a hacer en Zoom. Eighty-seven pounds. Thirty-four. Thirty-four. Ok. La frase para cuando me la da, ya creo que la aprendiste. ¿Cómo era? Here you are. Here you are. Here you are. Y cuando digo gracias, thank you. Muy bien. Thank you. Perfecto. Y ahí nos compramos este CD player. ¿Qué manera de comprar hoy? Este CD player, compramos este computer game. Vuelvo al aula virtual. A ver, hicimos el de yes o no. Hicimos lo del libro. Acabamos de hacer, acá va a estar en este tip todo lo que escribimos recién. Donde compramos el auto, la patineta, el reloj, el CD player, todo. Así que vamos, te explico handwork. Mira, round up two. Acordate, este es importante, ¿eh? Saber si entendiste el tema. Ah, así que te lo muestro. Chin, chin, chin. Pone, pido que me lo muestre. ¿Y qué tenemos acá? Ah, mira. Como estuvimos haciendo recién una conversación donde alguien compró algo, pero está todo desordenado, ¿sí? Y aparte, esta está en código red. Porque va a comprar una cosa sola. Ahora, vos lo que tenés que hacer es elegirle el orden. ¿Qué frase es la número uno? ¿Qué frase es la número dos? ¿Qué frase es la número tres? ¿Qué frase es la número cuatro? ¿Y cuál es la número cinco? Una vez que elegiste el orden, ¿qué te pido acá en el pizarroncito? Que lo escribas ordenador. ¿Cómo quedaría? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien ordenadito. Que quede el diálogo armado. Y acá tengo otra, pero en código green. Porque va a comprar más de una cosa. Mira, va a comprar, o pregunta por planes, aviones, ¿sí? También tenés que elegir el orden de la frase. A la frase, la primera le pones número uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá, en el pizarroncito, escribirlo en orden para que te quede ordenada la conversación. Como estuvimos haciendo recién y como vamos a hacer ahora en su, ¿sí? Es para que te quede bien, bien claro el tema. Cuando terminas, pones terminar intento. Bueno, vuelvo para atrás. Te puse también, por acá, el audio, por si lo querés volver a escuchar, también te va a ayudar a la pronunciación y te va a ayudar a tener de entender el tema de cómo se compran las cosas. Bien. Y llegamos al final. Al final, te espero en Zoom. Tenemos que escribir todo eso que escribí yo hoy. Ustedes me ayudaron, así que vamos a apurarnos. Y te vuelvo a repetir, esta es la última clase de favorites. La próxima vamos a estar en Animals. Bye. No tardes. 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 Gracias.